Bueno, a pocas horas de cerrar la campaña electoral, solicitar a todos los ciudadanos de Alfa del Pi que el próximo domingo 24 de mayo acudan a las urnas, ejerzan su derecho de participación democrática y que voten. Y por supuesto solicitarles el voto para un proyecto progresista, el proyecto que hemos liderado en Alfa del Pi, el PSOE, y que hemos transformado este municipio en los últimos ocho años. Por lo tanto, animaros a que vayáis a votar, animaros a que participéis, animaros en esta fiesta de la democracia y sobre todo un voto progresista, un voto para el PSOE de Alfa del Pi, que creo que hemos transformado esta ciudad, este municipio en los últimos ocho años. Evidentemente, estos ocho años tenemos un legado de una gestión deportiva magnífica, una gestión cultural con 12 festivales, una gestión medioambiental con la protección total del Parque Natural Serra Gelada, una apuesta por el ámbito social con 120 convenios firmados con todos los colectivos del municipio y apostamos por un futuro tecnológico, por un futuro saludable, donde Alfa del Pi se convierta en ese territorio saludable, ese territorio que recibe a ciudadanos de Europa, a ciudadanos que quieren estar con nosotros y que quieren disfrutar de nuestra calidad de vida y de nuestros servicios.